amigos míos de mi corazón hola qué tal cómo están todos mira buenos días me presento hoy no soy luis hoy soy luisito acordeón damas y caballeros ante ustedes tienen a luisito acordeón tú no sabes quién es ese bueno yo te lo voy a explicar ahora mismo así está mi corazón y mi cerebro con la situación de cuba hoy yo con la estalla de cuba yo me aprieto me subo canto un blues un jazz me pongo a llorar a temblar me pongo tierno si mire me da ternura el cosita de mi corazón que cosa más linda otro día me da furia dios pero hasta cuando hasta dónde porque me suben una mata me tiro de la mata hago dos cuclillas tres planchas hasta cuatro abdominales así me tiene cuba mis señores esto esta pelea está dura yo acabo de ver un vídeo que me hizo transitar por todos estos estados de ánimo por todito así un 2 3 4 5 6 7 8 toma distancia pásata y al final me dio ternura de la rabia pase a la ternura miren el vídeo igual al mal de la revolución porque le agradecemos que somos libres y andamos donde sea la medicina es gratis pero hay a veces que no hay cosas que se mira mismo mi medicamento no aparece entonces si le agradece a la revolución y el medicamento no aparece y eso hay una contra no no pero hay que no se puede hablar más no se puede hablar de la realidad la realidad es la realidad le digo que la revolución agradecemos la revolución porque no 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 si no lo hace tenemos que pagarlo cuando hacen donaciones no mi esposo mi esposo que tiene una chequera de 1.200 pesos no mucho porque fue cañero ahora casi mi ciego ahora mismo él salió a picar hierba para poder comprar comida y gracias a ustedes que aparecieron cuando yo no creo que tengan que agradecerle mucho la revolución pero no es fácil de madre nuestra gente pero a ver este vídeo es la prueba de nosotros tenemos ayudarnos en mucha compasión mucho amor yo sé que es duro hacer un día tú te levantas y se va hasta ya no quiero saber más de ser el hábito y eso ya de los derrumbes del descaro y de la gente gritando yo soy el comandante en polvo no hacer pero tenemos que ayudar nuestra vida es la prueba esa mujer tú te das cuenta y que esa mujer está que tiene 18 gavetas en el cerebro el miedo la duda la mentira no sabe cómo responder la vecina chivatona que vigila la croqueta la cola de picadillo pero de que la jabita de nylon tiene un hueco espérate un momento que la media tiene un hueco en el dedo chiquito y les molesta en el dedo chiquito en la parte del hongo espera de un momento que no sabe si tal vez quizás no no podemos decir que no pero si podemos decir que sí pero hay que agradecer pero no hay que agradecer pero y tú te das cuenta utiliza ser compasión mi hermano compasión es lo que lleva ese pueblo porque un pueblo súper noble fue lo que no tiene herramienta que no tiene información que no tiene cultura de nada que no hay todos los días pendientes con su alma del tamaño de la libreta de la bodega es duro hacer es duro nosotros estamos fuera ya vimos ya crecimos ya salimos de la burbuja despertamos páfata salimos del estado zombie pero esa gente adentro están que tienen en el cocote siete colas cuatro hambres y cero esperanza así que mucha compasión yo te lo juro cuando empezó yo dije no porque hemos quedado que ver esto ahora tan temprano en la mañana pero cuando ella terminó diseño hacer qué cosa más tenemos que ayudar de hacer esto es una obra de amor de reconstrucción de cariño de ternura y de apoyarnos unos a otros para ver si salimos juntos de este asco y de estaba sofía que pesa sobre todos los cubanos un besote y hasta la próxima